Bienvenido señor Newman Me parece que ya le han comentado los detalles del trabajo Tiene la lista de animales que he de capturar ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Cuánto me voy a divertir con esto! ¿Qué es lo que llevas a ver con tus ojos de tiempo? ¡Para un segundo! ¡Cállate ya come grillos estravico! No me da la gana rumiante ignorante La darte jacanija Caprina parlanchina Cuatro aciobiscos Culo gordo ¡Esto es el fin! ¡A todos los topos! ¡El libro es mío! ¡El resto es cosa vuestra! ¡Ahora! Te vas a poner a hacer el camaleón ahora ¡Hija! ¡Qué corta rollo se ves! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Qué corta rollo se ves! ¡Esto es lo que nos va a hacer! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Esto es lo que ha pasado!